Yo elegí emprender, elegí hacer por cuenta propia, no tenía ni el dinero ni la capacitación necesaria para hacerlo y sin embargo estaba convencida de que con las ganas iba a alcanzar y que claramente el dinero se podía conseguir y que claramente la capacitación iba a llegar o la capacidad de aprender estaba. Y entonces fue un proceso en el cual aprendí todo, aprendí desde lo que era marketing, yo te estoy hablando hace 19 años, 15 años en el Chaco, no se hablaba de emprendedorismo, no se hablaba, había un montón de palabras que eran para la gente que vivía en Buenos Aires o en las grandes ciudades. Entonces aprendí rápidamente a subirme a un mundo digital que de alguna manera hace 15 años, 20 años atrás apenas había unas páginas web y había muy poco y se conocía muy poco en el Chaco. Entonces una de las cosas que tuve que hacer fue mirar a los grandes y poder estar siempre conectada con las cosas o con los sueños de otros. De hecho muchas amigas que hoy comparten incluso vida conmigo me decían que yo siempre estaba mirando lo que no podía tener y las cosas y siempre inspirándome en cosas que para nosotros que vivimos en el Chaco eran como inalcanzables y creo que eso es uno de los factores, ¿no? Inspirarse con quienes hicieron y marcaron algo grande por más de que uno crea que está lejos, creo que sostener el sueño desde ese lugar, desde el sueño de otros y saber que eso primero fue un sueño y que muchos de ellos empezaron con nada, también hizo que tuviera la necesidad de seguir aprendiendo. Muchas veces aprendemos más desde el fracaso que desde la teoría, mis inicios gracias a Dios, después fracasé muchísimas veces y hice muchas cosas mal pero hacer bien las cosas desde el principio me ayudó a que cuando no tenía para soportar grandes fracasos de alguna manera no lo había hecho desde el fracaso del aprendizaje sino desde la teoría y lo había hecho bien y eso hizo que los resultados estuvieran. La verdad que yo hacía los esfuerzos de viajar mucho a Buenos Aires, de mirar qué es lo que estaban haciendo otras marcas, de inspirarme en marcas a nivel internacional para mí siempre fueron una inspiración enorme empresas que en el Chaco ni siquiera sabían que existían o personalidades que estaban solamente para algunos pocos que habían tenido una educación de viajar y de mucho. Yo vengo de 43 años y mi generación no tuvo el mundo tan abierto como si lo tienen la de mis hijos que hoy no es necesario tener dinero para viajar y claramente hay mucha gente que lo hace sin dinero y eso abre la cabeza. Acá en Endeor un poco se vienen a hablar de, como se dice, las experiencias a través de la pasión. ¿Cuáles son para vos más o menos las claves que hay que tener en cuenta para lograr esto? A ver, la pasión es fundamental porque la pasión te sostiene en cualquier momento de duda pero hacer las cosas bien, como te decía, primero aprender y las claves para mí son rodearse de gente que sepa hacer las cosas desde la teoría, desde lo que realmente hoy está el acceso de todos tratar de equivocarse lo menos posible y tratar de equivocarse no es solamente enamorarse de tu proyecto Por ejemplo, algo de las cosas que yo veo de muchos emprendedores que se enamoran del proyecto y no se dan cuenta que el público al que le tienen que vender, primero el público, no tienen acceso al público que necesita eso que están haciendo. No saben cómo llegar a ese público y no están preguntando al mercado qué es lo que necesita el mercado. Pues muchas veces hacemos algo y decimos, esto que hago, quiero que el resto lo compre quiero que el resto se enamore y muchas veces no es lo que está esperando el mercado entonces por ahí tener ese feedback, poder, a veces muchos me dicen, bueno, pero vos podés contratar un estudio de mercado pero un estudio de mercado es poder juntar mucha gente y preguntarle cosas de tu producto entonces a veces un emprendedor lo puede hacer mucho más simple, agarra a sus amigos y le dice, mirá, hoy no vamos a hablar de amistad ni vamos a hablar de la vida. Yo necesito contar de mi proyecto y que vos me digas todo lo malo que me puede pasar y así repetirlo 40, 50 veces. Una de las cosas que vos contabas en tu charla era que te gustaba vos contar tu proyecto, tu emprendimiento, tu idea ¿Cuántas veces un emprendedor, digamos, tiene ese miedo de que le roban la idea? A ver, yo creo que las ideas no se roban, las ideas están dando vuelta en el aire y que, a ver, una idea no hay gente que haya tenido ideas de cosas que hoy se pueden hacer porque claramente lo que hoy hay o lo que hoy se hace tiene que ver con la viralización que hoy hay, con la tecnología que hay y con las formas de fabricar cosas que hay, entonces hace años esa persona, cualquier persona no tenía esa idea creo que las ideas están en el aire, yo creo que lo que hay es la valentía de tomarla y de hacerla realidad y la verdad que no importa cuántas veces vos la cuentes, porque cada vez que vos la contás vas construyendo un futuro diferente, porque cuando vos contás tu idea siempre hay alguien que te hace una devolución, para bien o para mal, pero siempre hay una devolución y esa devolución sigue construyendo otro tipo de idea, sigue generando que esa idea se vaya transformando la realidad es que vos cuanto más cuentes, más grande se va a hacer tu idea, más concreta, más definida y el otro que te va a copiar, te va a copiar la que vos tenías antes de ayer no la que tenés hoy después de haber contado a 50 y de haber tenido 50 feedback ¿Cómo se seduce un poco al cliente en lo que uno hace? porque vos vendés joyas, digamos que atrae un mercado muy segmentado ¿Cómo atraes ese público? Yo creo que primero en mi experiencia y en mi sector o en mi nicho nosotros primero atraemos a gente que quiera cambiar su realidad económica y esas personas en realidad son las que después conquistan a otras que le compran el producto porque la verdad es que nosotros lo que más atraemos o a quienes conquistamos permanentemente es a la red y esa red le vende a su gente de confianza pero creo que la conquista primero tiene que estar por un producto genuino, por un producto de verdad o sea, si vos mentís se nota, realmente tiene que ser un beneficio y un cambio de vida de paradigma de algo que esa persona está necesitando y cuando realmente ve el valor agregado que va a ser la seducción ya está, el primer momento ya está pasado el enamoramiento ya empieza a surtir efecto es como cuando vos enamoras a tu pareja, haces todas las cosas bien y la vas a desenamorar si dejas de hacer esas cosas bien entonces creo que en una marca o en un producto lo primero que hay que hacer es definir cuáles van a ser las políticas que voy a tener de producto cómo lo voy a cambiar, cómo lo voy a devolver si hace falta cómo va a llegar el cliente, con qué respeto, con qué packaging cómo va a ser el producto, cómo voy a estar en contacto con esas personas para saber si lo que estoy haciendo les sirve y les gusta y creo que ahí está el secreto para enamorar primero conocer qué es lo que quieren y después hacer productos y cosas que el mercado esté dispuesto a pagar